La Plaza Estela Maris fue escenario de la gran organización del Reciclatón Punchanino, dirigido por el programa municipal EDUCA, con el apoyo sostenible de la Gerencia de Servicios Municipales. El evento se desarrolló en el marco del Día Mundial del Reciclaje, que tuvo como objetivo principal reutilizar los envases plásticos, papeles y latas para transformarlos en recursos orgánicos, reutilizables teniendo como resultado bandejitas de colores, portalapiseros, entre otros. Fueron muchas las instancias que se apersonaron a las instalaciones de la Plaza Estela Maris para poder dejar sus botellas plásticas, entre otro tipo de residuos inorgánicos. Alumnos de diferentes colegios se sumaron a esta noble causa en pro del buen desarrollo sostenible de Punchanan. Municipalidad Distrital de Punchanan, una gestión al servicio de todos.